Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos Aún tengo hambre y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme Y esta no se anda con cuentos ni pierde el tiempo ni viene en balde ¡No viene en balde! Así que voy a seguir en este festín orquestado por los años Pillando de aquí y de allí, esquivando los tajos y los golpes bajos Leyendo las cicatrices de las heridas que abornan mi vida Que a poco que se descuida se vuelve a cortar Y me unto con sal y sano enseguida Le doy al pan a la otra ristra de muerdos Y guardo el recuerdo pa' que no digan que fue un farol Y busco timón si vi a la deriva Me hago terror pa' no entrar en la criba Y si en la pelea sufro de garro me arreglo con barro Y subo al carro de la vida A seguir batallando mientras vayan quedando cartas pa' la partida Y subo al carro de la vida Del que empuja los años y tira los días Del que empuja los años y tira los días ¡Vamos, vamos! Y yo que he tenido algún aviso con más ganas piso por estos lares Mostrando mis malabares, cogiendo oficio hasta que me gaste Sabiendo que mi fortuna no solo es la luna También son mis pasos Y si mis pasos no avanzan me las apaño Y como del cielo bebo de charcos Marco tu cuerpo en mi retina Y bajo una encina haciendo tus besos para dormir Y me despierto y busco alegría Pruebo sabores que trae el nuevo día Y cojo de guía la cola de viento que a mi pecho amarro Y subo al carro de la vida Con lo bueno y lo malo que tienen los palos que nos endiña Y subo al carro de la vida Del que empuja los años y tira los días Del que empuja los años y tira los días Hoy te quiero a mi lado por si sufro avería Y subo al carro de la vida